Yo, yo, lo que pasa, lo que sale el baño de cabrón Como el lino que habéis sido, como que me sirve loco Si te le pagas, te lo tienes, te lo sigo, pa' que lo que le pido Si te lo hagas, te lo hagas, me sento, me lo pongo Porque para el camisado, como todo, hay la que la, te la, te la, te lo pongo Eso que todo, a lo que os habito, su cabina, ni te apigó La cosa de la vida, siempre lo que no, 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 no Lo que sale el pelo, tú no, tú te pah No te lo hagas, pero siempre lo que te pah No te lo hagas, me senté en mente Te la vuelta a ver, no te lo hagas, me conté No te apigolłem, no te apigolłem, no te apigolłem Pues igual, lo que sale él, le tomo lo que te da Tu alma, ellos en tu piel, pareł santo, es perrotu Y esto andaолько nacido, bizarre Tu espetua, speaker Add to google Add to figure A iba a tigerna, pero scissors ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!